... El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont... ...ha sido trasladado este domingo a la prisión alemana de Neumester. Puigdemont cruzó la frontera desde Dinamarca esta mañana... ...y poco tiempo después de encontrarse en suelo germano... ...fue detenido por la policía teutona. El líder independentista volvía a su residencia... ...en la localidad belga de Waterloo... ...en vehículo desde Finlandia... ...donde había impartido una conferencia... ...en la Universidad de Helsinki. Gracias por ver el video.